Yo siempre digo que este negocio es como una mesa de cuatro patas. Tiene que las patas estar equilibradas para que la mesa se mantenga. Y acá las cuatro patas son los usuarios, los comercios, los emisores y los adquirentes. O sea, si nosotros por beneficiar mucho a los comercios cortamos mucho la pata de los demás, lo que terminamos haciendo es desequilibrando la mesa y rompéndose el ecosistema. Y eso hemos hablado mucho también con la gente de CAME. O sea, el problema es que si nosotros no ofrecemos producto, ellos venden menos. El que solo tiene crédito a través de una tarjeta de crédito y más una tarjeta de crédito regional, con más razón, si se queda sin eso, termina yendo a formatos de crédito que son casi usurarios y completamente fuera del sistema y también pierde el Estado.